Bueno, pues ante todo buenas noches y decirles que para nosotros es un placer estar aquí con todos ustedes, para haceros pasar un salito agradable, por lo menos lo vamos a intentar. Y bueno, vamos a estructurar un poco el recital de esta noche, vamos a hacer primero una parte un poco de lo que son los cantes propios del flamenco y luego ya daré alguna cosilla de Navidad, de la fiesta, ¿vale? Voy a empezar cantando un poquito por soleado para los buenos aficionados porque el gran maestro Antonio Fernández Díaz Fosforito dice que los cantadores para templarlo a vos siempre tenemos que empezar cantando por soleado y vamos a hacerle caso. Voy a cantar un poquito por soleado, no a cuantas letrillas, ¿vale? ¡Qué abrazo! ¡Gracias! Y ya está. ¡Gracias! y hay... y hay... ya, 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 ya... y hay... y hay... y hay... y hay... y hay... y hay... ¡Ay! dicen que era apenas mandado y yo decía de que no y yo digo de que no y yo decía de que no que si la pena matado ya me hubiera bueno y yo decía de que no matado ya me hubiera bueno no 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 nos no nada Y por dos, sin caos, la mía Que nada para mí está tuyo Y por dos, sin caos, la mía Me toquen el regalo que las campanas me olvidan Las campanillas me olvidan Vengan y apáguen el fuego Y que te plomen cuando se envenen Cuando más dormí este Cuando más dormí este Y en la mitad de tus sueños Ay, compañero de mi alma Ay, compañero de mi alma Que quitaron de mí Y tronaron de ti Y tronaron de ti Y tronaron de ti Suero mentira Ay, tu que valía Tu que valía El oro Ay, que te te diga Que te tengo frío No te lo tengo Que te tengo frío Que te tengo frío Que te tengo frío Que te tengo frío Te tengo fría Vamos a que te tengo frío Ay, tu que te tengo frío Que te tengo frío Ay, compañero de mi alma Y yo así Tía, 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 tía Y si no te veo doble Que ni tu vida si te veo Y si no te veo doble Ay, no siento más alegría Que cuando me nieve en tanto lumbre Ay, no siento más alegría Que cuando me nieve en tanto lumbre Ay, maldito cariño Que de cabeza a cadera Tía, me teniendo Y no te la he hecho entendés Y yo tengo una caja contigo frío y ahora Que no te habéis contente Que bajo ley Hablas contigo Ay, de barco de que Evísame Ay, bajo ley Hablas contigo Ay, de barco de Evísame Ay, bajo ley Hay más tormento, mi desengaña me lo verás, que tú no me des, que más tormento, porque yo mi día diera, que por saber tus pensamientos, porque yo la día diera, que por saber tus pensamientos. No voy ni a misión, no es tu amigo frío, ya quiero que yo viví, y sé, yo con tu madre, yo con tu madre, yo con tu madre, yo con tu madre. No voy ni a misión, no voy ni a misión, no voy ni a misión. No voy ni a misión, no voy ni a misión, no voy ni a misión. No voy ni a misión, no voy ni a misión. No voy ni a misión, no voy ni a misión. No voy ni a misión, no voy ni a misión. No voy ni a misión, no voy ni a misión. Ay, pregúntale al platero, 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 ¿qué cuánto vale? Que cuánto vale, que cuánto vale Con la ley que a mí estás sigo, estás sigo tu ilusión Pregúntale al platero, 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 ¿qué cuánto vale? Ay, me voy con los camiones Y a ver si me echan las cartas, me salen los corazones Es tuyo, es el que me sarta Que dime lo que tienes, que tienes debajo de ti Que dime lo que tienes, que tienes, que yo no lo sé Que yo no lo sé, que yo no lo sé Que dime lo que tienes, que tienes, que tienes Que por tu ventana sale, y está en toda la claridad Que por tu ventana sale, y que me dicen la visita Que ya está la luna en la calle Que ya está la luna en la calle Ay, la luna en la calle está Que me lo tienes que dar, tú me lo tienes que dar A cartacón de la boda, que para esta correa Cuando te vengas con tu boca, ¿a dónde me vas a llevar? A dar mi ropa, señor, con la muralla de la Ay, doy, 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 que vivas a la rosa Y la piedadita, un día más hermosa Ay, doy, 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 que vivan los poderos Ay, doy, 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 ¡Gracias! 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 Y no se puede remediar. Cuando se quiere, se notará. Y en la forma de mirar. 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 Ay, yo todavía te quiero más. Vamos perdiendo. Ay, yo todavía te quiero más. Ay, yo todavía te quiero más. Son dulce. Y en la forma de mirar. Cuando besamos, cuando besamos los labios. Saberé, yo todavía te quiero más. Se ha enamorado. Se ha enamorado una estrella. Ay, yo todavía te quiero más. Ay, yo todavía te quiero más. Y 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 yo todavía te quiero más. Ay, yo todavía te quiero más. Y 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 yo todavía te quiero más. Me quedé diez con el color tí 위as. Y yo todavía te quiero más. Y yo distance, condensado, condensado. Yo también te quiero más. Y yo también te quiero más. Y yo voy muy bien. Y yo también te quiero más. Y yo también estoy aquí. ¡Gracias! 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 El mago moviendo en brazos Lo dijo no llores más Tu madre entra conmigo En un trono ladrón El niño aquella noche Pensando así se durmió La Beatita que lo velaba Y entre sueños no le escucho Y entre sueños no le escucho Y entre sueños no le escucho Y en una carroza viene Y entre sueños no le escucho 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 San José, antes que el niño naciera Y entre sueños no le escucho 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 En cambio si raro un rico Ahí siempre hay leyes Y no puede que hacer pobre Es un delito Y no puede que hacer pobre La que siempre me ha querido Y nunca más dará la falta La que siempre me ha querido Y es mi ángel de la guarda Ay, esa es la que me parió Y es mi madre y mi alma Y es mi ángel de la guarda 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 Gracias. 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 Tenga o no tenga dinero, felice y felice nunca puede ser. Gracias. 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 Para ti, que yo me algo pago Para ti, que yo me algo pago Te pido ante ese carrito que tengo y amor de la paz Y esta noche Y esta noche es la última noche Que hago yo un guardia de carabineras Que me doy Que me doy con mi niño chico Que es el flamenco que a mi me tome El cachito de man que yo tomo le empieño un trocito El solito de agua que me doy le empieño un pedito Ay, ahora viene este gruedo hígado Aunque yo no los quiero bien Que le den con el beso bonito Chaikala 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 ¡Gracias! 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 Si supieras la entrada que tuvo y el rey de los cielos y el sol que no tuvo coche ni cochero, sino un borriquillo por ti y la fue y quiso demostrar que las puertas del cielo las abren tan solo, tan solo la santa humildad y cuando la noche hay Córdoba dormía era como un llanto las veinte del otro ¡Ay, el pintor! ¡Ay! 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 No sabe caminar, yo vivo mi destino igual que los demás, pero ¿por qué somos así? Y no nos damos cuenta, que antes de criticar, tenemos que mirar Y darnos una vuelta